Y seguimos con la acción, ahora vamos a hablar de los reggaeton contra el nene y Thunder. Oye, ¿viste a Santana? Con la ceremoniosidad, con el cariño, con el respeto que está tratando, y el día antes estará dentro de esa emoción. Bueno, profe, él le dio la bienvenida al jefe, así que vamos a esperar. Vamos a esperar el café del milenio. Y mira, este es el evento estelar, profe, de reggaeton contra Thunder y el nene, que la verdad la semana pasada sacaron chispas en Hong Kong. La verdad que hicieron sangrar de una manera brutal a estos señores en Ay Bonito, y yo creo que los súper pesados vienen en pos de venganza. Dos súper fuertes contra dos súper pesados. ¿Qué pasará? Y esta noche la acción está a rojo vivo porque los reggaeton se enfrentan a Thunder y al nene. Profe y Carly se mide por el campeonato universal, nada menos y nada más que a Ricky Santana en este tremendo cambio de cartelera. Ya tú sabes lo que ocurrió básicamente a principios del programa, así que suena más interesante que aguas esta noche. La verdad que la cosa está bien caliente esta noche en la cancha Botecho de Caguas, Santana reclamando que obviamente tiene que ser el dueño del mundo y va a retar a Carly esta noche. La verdad que cuando Santana está retando eso es porque tiene una ficha que le están garantizando la victoria. ¿Qué será lo que se trae entre manos esta gente? Bueno, no se mueva nadie. El café del milenio nuevamente vamos a estar aquí, porque si hemos esperado tanto desde el principio hasta ahora, este hombre, bueno, vamos a esperar aquí, vamos a quedarnos aquí. Bueno, el superclayador se enfrenta a Python que debuta esta noche en el Consejo Mundial de Lucha, un hombre impresionantemente fuerte. También tenemos un triway dance por el campeonato mundial completo. Eddie Colón, Damien Steele y Mr. Casanova chocan entre sí. Y por el campeonato del Caribe, Gultedo Alejandro se enfrenta al Nene. Y Pachino, Rubén Pachino, va a estar enfrentándose esta noche. Nada más y nada más que a Brain Dell que obviamente la galleta que están jifando la va a recoger esta noche. Bueno, profe, mañana, adiós mediante boca. Esta noche, Caguas, prepárate, profe, y el estreno de XWF en tu cara, el próximo sábado a la una de la tarde, profe, confirmado. En tu cara, XWF, y obviamente, esto viene producto de esas negociaciones que están... ¿Tendrá algún que ver con eso? Bueno, hay que estar pendiente del café del milenio, profe, para conocer más detalles sobre todas estas situaciones, reuniones, profe, de aquí para allá. El misterioso hombre en la limusina, bien, bien, preciera, ¿qué será pasando? Y ahí estamos viendo, está Thunder en las afueras, porque hay movimiento, hay perreo en el cuadro de la tarde. El perreo se apodera de los reggaeton, profe, bailando y mucha emoción, pero tienen dos contrincantes de primera, tanto a Thunder como el Nene. Son dos parejas, bueno, dos hombres que hacen una pareja increíble. Bueno, cada uno son una pareja de por sí, porque pesa prácticamente lo que pesan dos luchadores promedio. Y ahí estamos viendo, está, este es el más grandecito de los dos, el triple. Así mismo es, entra el Nene, profe, que tú sabes lo que le pasó al Wow Mangán hace algún tiempo atrás en Puerto Rico, así que ya ha demostrado también la fortaleza. Y ha bonito, los dos levantaron a los reggaetons, cada uno levantó uno, y obviamente demostraron su gran poder, tanto el Nene como Thunder, dos hombres peligrosísimos, pero son de su pareja habitual, Sliding, que regresa a la lucha libre esta noche en Caguas, y obviamente vienen virados, vienen en pos de venganza. Y quiero darle las gracias a la gente de Midway Troque, en Tres del Sol, periódico Primera Hora, y el restaurante de la Valle, que es la playita de Salinas. Y obviamente, amigos, el hogar Calixto, servicio a la envejeciente, las 24 horas del día, todos los servicios necesarios, el teléfono 786-1496, y seguimos con la acción de este tremendo encuentro, donde está haciendo un torniquete al brazo, y picada de ojo recibe el reggaetón de parte del Nene, otro golpe recio, lo sigue castigando, lo lleva a un traquinero, pero bloquea al reggaetón, no se deja, y agarra al Nene y lo lanza. Bueno, profe, sigue el castigo, vuelve a castigar ahora, a zurdazo tira, al esquinero, al Nene, profe, y a la verdad que los reggaetóns van a armarla esta noche, profe, porque precisamente se miden a Thunder E-Lining en Caguas, en la cancha, Héctor Solávez Sález de Caguas, Cardi por el título universal, se mide, profe, a Ricky Santana en un three-way dance, nada menos y nada más, profe, que la división más completa en el Consejo Mundial está nada más y nada menos que Eddie Colón, el campeón, Damian Steele y Víster Casanova, que los tres están completos, profe, en esa división, y es por el campeonato. Y debuta el Python esta noche, enfrentándose al Super Gladiador, por el campeonato del Caribe, tenemos a Vicedo Alejandro, que se enfrenta al Nene, hoy sí por el campeonato de la televisión. Así mismo, es profe, sigue el castigo, vuelve a castigar Thunder, vuelve a castigar ahora, a uno de los reggaetóns, profe, mira, lo tienen todo, lo pesa y lo ha tirado. Qué rayos, qué poder increíble tiene, lo ha levantado, lo ha dado tremenda contra Lona, y este es el más grandote de los dos, la verdad que Thunder y el Nene, hay que reconocer que el poder que tienen es increíble, pero los reggaetóns tienen masa y tiene carne para atacar, y obviamente, a pesar de su tamaño, son sumamente ágiles. Sigue golpeando, profe, lo toma por el brazo, lo lleva ahora a las cuerdas, profe, lazo vaquero que derriba Thunder, profe. El público está ahora con los reggaetóns, como van a estar esta noche en Caguas, mañana, Dios mediante, moca, profe, el próximo sábado, el estreno de XWF en tu cara, en Televicentro, a la hora de la tarde, mira, no encuentra nadie. Bueno, pausamos, regresamos en breve. Vamos para McDonald's. Mientras ahora está el Nene, mira, utilizando toda la artimaña para castigar, ahora a uno de los reggaetóns, mientras discute ahora con el árbitro. ¿Te recuerdas el restaurante de la barca, en la playita de Sanina, con su especialidad, el marisco lo espera para que usted se ponga, como yo me pongo, como ando, voy allí, como Gómetro que va a ponerse. Y sabrosito. Lo toman entre ajo por el brazo, lo llevan a la cuerda. ¡Ay, mi madre, a volar, profe! ¡Qué espalda! Lo han movido como si fuera un junior completo, y ahora mira de la manera tan humillante que le quieren ganar, pero obviamente jamás le va a ganar por simplemente ponerle una pierna encima. Lo dudo mucho, profe, todavía hay mucha energía en los reggaetóns, son los querendones, profe, quieren estar, obviamente en la cima del Consejo Mundial de Lucha. Lo toma por el brazo, lo lleva ahora a las cuerdas, profe, falla el lazo vaquero, se incorpora a zurdazo, vuelve a dar un zurdazo, profe, ¡otro más! Dicen los reggaetóns que esta noche van a perrear en Caguas, que están dispuestos a bailar con el que sea, con la que sea que quiera bailar con ellos. Ahí estamos viendo cómo está la acción caliente, los dos se están masacrando al reggaetón más grandote. Recuerden, Carly con Carri y Santana por el campeonato universal. Los reggaetóns contra Thunder y Lightning. El supergredor le da la bienvenida a Python, un tribu y das por el campeonato mundial. El próximo sábado Televisentro estrena, profe, XWF, en tu cara, en your face, por Televisentro, el estreno mundial, profe. Así que vaya preparándose. Ahora después del Café del Milenio lo que nos trae gente, esta gente, ¿es algo de eso? Lo dan primicia, porque yo no sé, yo me vuelo que esta gente andan detrás de esto, de todo lo que está pasando, y ahí está buscando, vamos a ver qué está haciendo. ¿Dónde? Que lo está moviendo en la esquina, buscando altura, se lanza y vuela por los aires. Tremendo, profe, la movida de Thunder. Ahí lo tiene, mira, empuja al otro de mala manera. Ahí está empujando, pero el árbitro trata de mantener el control y aprovecha a los dos hombres poderosísimos para castigarlo. Ahí lo agarra, lo lanzan contra el esquineros. Ahí está moviendo y lazo, vaquero. Y el nene dice, agarra lo que ahora voy yo, lánzame lo, pero viene, lo invierte y... ¡Ve! A castigar a Thunder. ¡Ay, mi madre lo castigó, mira! Le da un topetazo que cae fuera de escuadrelato. Ahora, profe, nene, se tira en la plancha, pero falla y no encuentra nadie. Ha fallado, la verdad es que está moviendo. Si logra hacer el relevo, es importante que ya está Reggaeton esperando. Listo para la acción. Ahí está y hace relevo, efectivamente. Entra rápidamente, bloquea el golpe y comienza a castigar con tremendo lazo vaquero y varios tuldazos. Ahí lo toma por el brazo, profe, lo lleva a la cuerda, el lazo que derriba ahora. A Thunder y mira cómo camina. Está ahora medio loquito, pero es que está dando salsa por todos lados, profe. El reggaeton salseando también. Y ahí estamos viendo, atacándolo fuertemente. Los tienen en esquina opuesta, pero ahora está Thunder llevando la ofensiva. Ahí los lanzan, no invierten los reggaeton, chocan, hacen un bailecito, pero los reciben con tremendo lazo vaquero. Los madrugaron los reggaeton, profe. El público está pendiente a todo lo que ocurre. Levanta en una controlona y tira. Y mira, va a buscar altura, mientras a uno castiga. Mira, mira, profe, está llegando Lainey. Lainey, ahí viene Lainey, acercándose. Mira, ya empujado de allá arriba al reggaeton y entra rápidamente. Que se trae entre manos y comienza a castigar al reggaeton. Y ahora Thunder y Lainey, la pareja original, castigando al reggaeton. Profe, ha aparecido Lainey y lo tienen, profe. Mira, lo han levantado y lo tiran. De manera salvaje. De la manera poderosísima que lo han lanzado contra la lona. Ahora lo tienen a punto de caramelo. Hace la señal de la victoria. Lainey no se dio cuenta. Una, dos, tres. Pero hay revancha. Seguimos la victoria. Thunder y el Nene, pero hay revancha esta noche en la cancha bajo techo de Caguas. Que pasará.